Con la presencia del Vallecaucano John Steven Mondragón en la saga central de los Asuna y el primer gol de Javier Macherano en el Barcelona, el conjunto catalán ganó 7-1 por la fecha 34 de la Liga Española. La estrategia táctica del equipo de Pamplona solo duró 12 minutos, cuando Messi aprovechó un error en la parte defensiva y en una larga corrida definió con zurda frente a Sirigu. André Gómez recibió un centro de Rakitic definiendo cerca del punto penal al palo derecho, aumentando a 2-0 el marcador en el primer tiempo. El equipo del Vallecaucano Mondragón quiso sorprender en los primeros minutos de la parte complementaria, en la que descontó con un golazo de tiro libre de Torres. Sin embargo, el Barcelona apretó el acelerador y empezó a sentenciar el partido. André Gómez hizo presencia nuevamente en el marcador luego de un rebote en el palo que le quedó para definir con su pie derecho, engañando al portero. El cuarto lo convirtió Messi, quien recibió un pase de Rakitic, encaró a la defensa haciendo una diagonal para abrir espacio y remató en la media luna al palo izquierdo. Paco Alcácer también intervino en el marcador luego de una jugada que le quedó a pase de Macherano y cayéndose la acomodó por encima del guardameta. El sexto e histórico para el argentino Javier Macherano llegó de penal en una falta que le cometieron a Denis Suárez y el central anotó con un potente remate su primer tanto en el conjunto catalán. Por último y para cerrar el marcador final, Alcácer repitió marcando en una jugada en la que eludió al italiano Sirigu y definió de derecha con el arco vacío.